Déjate tocar, déjate tocar, sol, playa, mar Déjate tocar, déjate tocar, sol, playa El misterio de tu amor no está quemando mis deseos Oye, suelta tus cadenas y dame de lo bueno Oye, 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 nena, déjate tocar Oye, oye, nena, déjame gozar Déjate tocar, déjate tocar, sol, playa, mar Déjate tocar, déjate tocar, sol, playa Estos días sin ti me han dejado prisionero Oye, este amor eterno me sube, me lleva al cielo Oye, 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 nena, déjate tocar Oye, 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 nena, déjame gozar Oye, 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 nena, déjate tocar Oye, 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 nena, déjame gozar Oye, 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 nena, déjate tocar Oye, 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 nena, déjame gozar Déjate tocar, sol, playa, mar Déjate tocar, déjate tocar Sol, playa, mar Déjate tocar, déjate tocar Sol, playa, mar Déjate tocar, déjate tocar